LOL ¡Hostias! ¡Hala, perro! ¡Uy, opa! La música, ¿eh? ¿Vale? Cuando hacía eso, frente en llamo, ¿vale? ¡Buah, me recuerda un montón a la música Vikings, tío! ¡Hostias! Eso que tiene cuidado en eso, ¿eh? No sé qué pasa cuando paga cero, tío ¡Ah! ¿Qué pasa? Vale, vale. Tiene que haberle pegado Vale, cuando hacía eso, tengo que pegarle. Creo que si no, se cura Vale ¡Pues cago! ¡Pues cago! ¡Hostias! ¡No vas a pegarle, tío! ¡Ah! Lo focuseé, vale. Tengo que focusearlo para darle Y no se vuelve inmune a todo daño ¡Estoy pegando, eh! ¡Estoy pegando, eh! ¡Oh, hostias! ¡Me ha pegado, tío! ¡La primera que me he pegado, eh! No, no, necesito la mierda de esa Necesito el focus. No puedo focusear ahora Ahora ¡Oh, hostias! ¡Me quema! ¡Oh, hostias! ¡Me quema! Es que la anterior, eh, lo que digo ¡Veis que ha sido mucho más fácil la anterior! Espero que se me da guay a atacar y tal He despegado el símbolo Ya puedo abrir la puerta Por lo que podría entrar En realidad A gran guerre toute勝 Green Sнова En realidad Y así te va 資ono Pero nosotros ien Y en el fin entemente Todas los sueños tienen tiempo De repente Pero todavía vamos a seguir. ¿Por qué? Hice una promesa. Y voy a ir a la caja para mantenerlo. Me muero libre. Lógan, te llevaré mis historias conmigo. Me he cumplido mi meta. Mi meta? Sí, tú has. Cuando la oscuridad viene... Yo deseo... ...te guiudarte... ...en esta vida y la próxima. Para cumplir lo tuyo. Entonces te veré en la caja. Nos vemos en la caja. Para enfrentar el horror... ...en el ojo... ...como lo que tengo. Para encontrar tus respuestas. Oh... La caja... La verdad? La verdad. Sí. Venga ahí, a tope. Me ha dado un... ...un logro llamado extinguido. Vence a short. Muchas gracias ahí, a tope. Lo he dicho y me ha parecido mucho más fácil este que cualquiera. O sea, este cantero. Un hombre. Un hombre. Un escuelo. Un escuelo. Un escuelo. Lo torturaron. Lo llevaron con ellos en sus armas. Lo llevaron a la locura. Lo llevaron a la locura. ...que se formó entre la tierra y la oscuridad. Estas historias de la hellas eran verdad. Y esa era la fuente de Ed. Ella aprendió todo lo que podía de él. Hasta que ella también pudiera ver... ...que vio. ¿Y era de aquí donde era? Ah, era por la derecha. Perdón por esas vueltas, vale. Me he confundido. No era por aquí, ¿no? ¿Yo no vine por aquí o sí? Ah, por aquí, vale, vale. No, me he confundido. He tirado ahí todo eso, tú. Era por aquí. ¡Madre mía! Por lo dicho, me ha parecido mucho más fácil este jefe que el anterior. También he dicho que este me ha parecido más fácil por el tema de que me gusta esquivar y todo eso. O sea, esquivar, perder, etc. Entonces, pues creo que ha sido por eso por lo que me ha parecido más fácil. Sinceramente. Estamos volviendo al inicio, ¿vale? Ahora se han abierto esas dos puertas. Por aquí, perfecto. Tendremos que enfrentarnos al horror. Según os habéis dicho aquí ahora mismo... Durut. ¿Durut? ¿Cómo se llame? ¿Habéis morir antes? Es una pregunta seriosa. Cuando la ilusión de la celda se despegada... Simplemente despegaste de ser. Aunque no puede parecer ese camino a los otros... Sabes cuando es verdad. Puedes sentirlo. Un extraño en tu propio cuerpo. Un impuesto. Hemos muerto ya tres veces, tú. Supongo que es por aquí, la verdad. Creo, ¿eh? Senua ha muerto antes. Debería hacerlo de nuevo. Porque me ha perdido. Senua ha muerto ya tres veces. Y más veces morirá. Pues... Tres veces. Aunque realmente... Muertes por mí han sido dos. O sea, perdón. Una. O sea, que me hayan matado una. Y hay supererror, si os doy cuenta. Pero bueno, ya estamos de nuevo aquí. ¿Estamos preparados para ello? Supongo que sí. ¿Por qué está esperando? ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Es peligroso! ¡Es peligroso! ¡No! 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 Me gustó. Me gustó. ¡No! 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 ¿Pero? ¿Pero? No hay nadie aquí, pero yo. ¿No te? ¿Pero crees que me dejarías? ¿Que me perdiste? ¿No me dejarías? No me dejarías. No me dejarías. ¡Yo soy tu shadow! ¡No! Y estaré mirando cuando dibujes tu último grito. No estoy listo. Es un tiempo. Estarás cuando veas lo que hicieron a tu querido amor. ¡Damien! ¡Damien! ¡Bien! Donde todos los sueños ven a ser verdad. ¿Cómo va por aquí? Tu la va a... Tu la va a otro. A manera de abrir. Cuando estabas en amor, le dejaste en llorar. Para desmadrar tus fúries. Y banitar tus fríos. Pero en la oscuridad se vieron. Through stormy black seas They raided these shores Do you still hear His screams And now At your home He's so far away They've taken his soul To these gods You cannot pray They can break you But not your promise Even death won't keep you apart Through his darkness You will find him In your sword Still beats Our heart You fought for love unspoiled By your darkness within You fought for your dreams Now there's no way to win In the head of his corpse Is the seat of his soul So you must carry his vessel To bring him back home To take out Of course They made us In the hearth of his body I'll see you One meal ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no, ha muerto ya también, vale Primero me voy a cargar este, que es más fácil de matar, más débil Casi, amigo, casi Vale, relleno muy rápido esto, ¿sabéis? Esto es muy, muy importante Me haya pesado a tu puta casa ¿Alguno más? Dios ¿Vale? ¿He visto algo por aquí a la derecha? No ¿Por aquí, no, supongo? Me imagino Sí, porque he llegado por esa puerta Pues no, hay un barco aquí encallado, tú Ah, por aquí, vale, no he visto la puerta, tú Esta potencia que tiene, ¿eh? Vale Hola, qué guapo, tú Ahí veremos el mar Vale, vamos a ver mientras esto Guapo, ¿eh? Ah, que puedo bajar Bueno, vamos a ver primero esto de aquí, ¿vale? Porque aquí hay uno Eso creo Ah, no, 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 no Aquí no hay ninguno, vale, vale Vale, vamos a bajar entonces por el barco, sí Vamos primero hacia arriba, a ver si vamos por aquí algo Alguna señal Puede ser Podría ser que sí No he cogido el cacharro ese, ¿no? Creo que no O sí A ver, voy un momento para arriba, ¿vale? Porque no sé si ahora sí he cogido para ver el cacharro ese Supongo que sí, a ver How ever you come to the gold-covered bridge that leads to hell You may find it guarded by a giantess She will ask your name She will ask your lineage She will ask your business Business No A Artemis Vaya, vaya. Sí, en principio sí que hemos cogido esto. Sí, a ver, voy a acercarme por si acaso, pero en principio sí. Sí, sí, sí lo hemos cogido, vale. De hecho, ahora me lo ha puesto de nuevo, me lo ha vuelto a poner. Pues tendremos que avanzar hacia algún otro lado, entonces. De hecho, este me lo pone muy bien azul, no entiendo demasiado bien por qué, también te digo. ¿Veis esas cosas que pasan ahí, tío? Tiene que ser por aquí o algo, tío. ¡Oh! ¿Esa escalera que acabo de hacer ahí? Amigo. O sea, eso azul es cuando parece que es como un retroceder en el tiempo o algo así. Vale, vale, digo, me parece muy extraño que suene eso así. Vale, pues a la izquierda de nuevo. Por esta escalera, vale, vale, vale. Ahora entiendo, vale, vale. Vale, aquí hay una X. No, es aquí abajo, la X. ¿Es hacia el mar? La X hacia el mar. No, está de espaldas, yo creo. Está de... por aquí. Eh, a ver... Sí, vale, creo que acabo de ver la X. Sí, ya la he visto. Te vi, amiga, te vi. Vale, hay una X y una especie de pez. Vale, vamos a subir por la X, cadera. ¿Por qué tienen que estar las dos? Vale, aquí hay una X. No, no es por aquí. O has ensordecido todo, tío. O sea, sí que es por aquí, pero no lo veo. A ver... Si me alejo, se va, ¿verdad? Ah, no, es por aquí también. Vale, vale. Amigo, acabo de verlo. Qué bien, hostias, qué bien. Me falta ya el pez ese raro. Qué guapo, todo esto tan siniestro, eh, tío. Pero vemos en todas las películas, juegos y tal. Todo súper normal, tío. Hasta ahora. Vale, pues tenemos que bajar, a ver. O aquí hay algo azul. No, haremos. Vale. ¿Qué otra historia? ¿Qué otra historia? Hela possesses large dwelling places in Helheim. Tall are her walls, high are her gates. The name of her dish is hunger. Her night and blood is famine. On her threshold, all will stumble. Her bed is called sick bed, and her bed hangings are called flames of a funeral pyre. They say she is easy to recognize. Half black and half the color of flesh. And her face is menacing and grim. Oh, este creo que va a ser más fácil, vamos. Un poco más y me lo dejan ya hecho, ¿sabes? ¿Lo he hecho? Sí. Vale. Lo he hecho, digo, tengo que volver sí o sí porque me parece raro que otra vez vuelva al principio, ¿sabes? Esto por aquí. Parecía muy raro, bueno, bueno. Al principio ya hemos abierto esta, ¿verdad? Bájese, no abaje. Lo que no entiendo es si hemos visto... ¿Esto otra vez? No, no, no. Ah, este lo hemos visto. De hecho, si esta es la cabeza de su amado, ¿por qué la hemos visto antes completamente entero, sabes? Cáese ya, señor, cállate, escucha, hombre. Se viene batalla, ¿eh? Se viene pelea aquí. Están aquí clavados, tú. Empalados, mejor dicho. Origen de la oscuridad. Hola. Me he dado un logro ahí, llamado Origen de la oscuridad. Se viene, se viene. Es una canción de nuevo. ¿Es Ella? ¿Es ella? ¿Es ella? Sí. La fuente de la oscuridad. Se viene. Este es tu momento. Hola. Oh. Me siento. Es que puto siniestro, pero. Es un gigante, una giganta. ¿Qué estás haciendo? Estás mostrando la maldición. No eres un guerrero, eres un desgraciado. No, no. Es una mujer, ¿eh? Es una giganta. Los dios te van a culinar por esto. No, no. No, no, no. Pega la espada. Pega la espada. Pega la espada. No, no. 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 Levantate. Get up. Get up. Fight. Dios. Wow. Se parte la espada, tío. Fuf. Locura. Oh. Stormy seas and lost souls. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears, as seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming, even when awake, and we only see what our inner eye creates for us? Hmm. Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares? Maybe that's why people feared seeing the world through our eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. You've failed the gods. You're pathetic. Rotten. Curse. What were you thinking? Didn't really think you could win. We're talking about Senua's nightmares. Everyone hates her. She's cursed. Look at you. A warrior. Without a value. Weak. Pathetic. Go on. Feel sorry for yourself. Because there is no one left to do that for you. What's happening? What's happening? What's happening? Take it. Si eres demasiado cabrón para luchar, termina la sufrimiento Cierro y llorando Justo como tu espada Hostia, es que cara, ¿no? Que demonios Se quema la cara, tío Está con un zumbrel, tío ¿Por qué se quema la cara, tío? ¿Es realmente tan malo para preguntar esto? ¿O somos tan tan afortunados de la respuesta honesta Que no nos daremos la pregunta? A veces la respuesta está en una memoria Mira la mano, ¿eh? ¿No? 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 ¿Es realmente malo? ¿Es una traga? ¿No te confíste? ¿Nos�angos? ¿Estás ya joiego? ¿Quién eres? ¿Sabés creer en mi? ¿No? 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 ¿Es una traga? ¿Esto es una traga? ¿Es una traga? ¿Se creates? ¿Esto es una traga? ¿Ya está? ¿Se puede ser? ¿No puede estar aquí? ¿Es imposible? Venga a mí, por favor. Por favor. Se supone que tiene su cabeza aquí, pero bueno. Está en tu mente, dice. Dice, no, es real. No, las voces, ¿sabes? Nos ha introducido, decía algo así como, bueno, decía eso. En plan, veas que no es real. Sí, sí que lo es, es real. Está en tu mente. Vale, pues persigamos esa luz. ¿Lo que ha dicho antes? Antes ha dicho el tema de que si admites que ella tiene un trastorno, para así decirlo, ten en cuenta que también podría abstenerlo, ¿sabes? Así que admite que tú puedes estar confundido también, ¿sabes? Y de que si dice que su visión está distorsionada, la tuya no puede estarlo. ¿Cómo se ríen para ahí tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde vas a ir? No, 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 no. Antes de que ella se conocía, ella no estaba en un lugar bueno. Solo una adolescente, pero no como los demás. No funcionaba, no funcionaba. No funcionaba, no se quedaba la casa. ¿El padre Zimbal se aseguró de eso? Solo ocasionalmente se aventuró en su propio, recogiendo de fuego y herbas, de padres, en los Orkney. ¿Verdad? No, era un mundo así como este. A parede y lindos. Lo que fue, ¿eh? Lo que fue, ¿eh? No, nunca lo ha por aquí, ni siquiera tú. No, está en tu mente. El que sea, esja en tu mente. ¿Vas piensas que puedas verlo, pero es en tu mente? Hmm Joder, pues ya estoy apega, ¿eh? Ya podía poner las piernas antes, madre mía Ah, es por aquí Es que me encanta, o sea, me recuerda un montón a Vikings, tío, esa música así tan... What the fuck De hecho, bueno, estamos viendo la serie Chris y yo de Vikings y es que... Yo que sé, hay escenas en las que ponen literalmente esta música y es la misma, tío Está el mismo estilo, tío ¿Otra vez aquí? No tengo que ir, me he perdido Me he perdido, hermano Sí, me he perdido ¿Es por arriba? ¿Tengo que ir para arriba y no me he enterado? ¿O es por aquí delante? No, por aquí no, sí, es por aquí No sé por qué ir para arriba Esa voz está así tan grave, pero a la vez tan, no sé, como tan de eco Mola mucho Por aquí no sé por qué ir para arriba De hecho, no sé por qué hay un camino para ir hacia arriba Es bastante lineal el juego, en ese sentido Pero eso me ha freña bastante Llevamos un rato sin ver la luz, eh, también te digo Sí, tienes en cuenta que estamos heridos La morición, viene aquí, hermano La morición, viene aquí, hermano Si solo ella pudiera hacer lo mismo Ver el mundo a través de los ojos nuevos Y danza con ella Justo como él hace Vale, esta es animación Verá cuando vea que todo esto es mentira Y que se va a... Por un acantilado o algo, tú Está cual, eh, o sea, me lo tienen de venir Mira, no está ni herida, tú Estás soñando que te cagas Eso está imaginando, obviamente Está en una realidad paralela ¿Cuál es tu nombre? Senua No he visto a ti antes Esto es cuando conoció al amado, al querido Oh Ah, Xenos daughter Ha Wait Who taught you to fight like that? No one Ha, no one No one? Well, I, I watched you and... You learned all of that from watching me Cool, eh Ha, ha, ha You should become a warrior, you know Me? ¿Me? Soy Dillian. Estoy aquí para el tránsito de la guerra. Ven y mirar. Y traje tu sorda. No puedes ponerlo en palabras. Ese momento... Cuando miras en los ojos del que debería asegurarte de ti. Hace que te sientes seguro. Madre mía tú. Mierda tío. No puedo volver a Ertel. Estén tranquilos. Hid. No te lo haré. Los dios se encuentran en tu mente. Ellos usarán este poder para destruirte. Ellos no me impedirán. No puedo sentirlo. Lo que hay que dejar de él. Ellos nunca lo dejarán. No voy a dejarlo aquí. No voy a dejarlo aquí. Te lo dejaré aquí. Te morirás aquí. No. Y todo tu sufrimiento habrá sido por nada. ¡SUSCITO! ¿Qué? Lo peor que es ella misma. Sabes su propia mente. ¡SUSCITO! ¡SUSCITO! ¿Es tu? ¡SUSCITO! 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 ¡Joder! ¡No se lo habrás! ¡Se ha encontrado con él en el árbol! ¿Qué hace una señal? ¿Por aquí? ¡Estás sola en la montaña! ¡SUSCITO! 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 Algo parecido a la historia de realtura. Es que la he vuelto! Es que la he vuelto, vale. se encuentran con un ejército en un bienvenido el rey Sigur captura a Sigmund y sus hermanos cocinan su espada y los preparan para la ejecución sigamos por aquí pues, esa es otra historia vale, esa es otra historia, es por aquí arriba, si es justo por aquí arriba madre mía como esta historia interesante compañero, a ver esta historia del amigo la muerte para Sigmund y sus hermanos parece certain pero la esposa del rey es la hija de Sigmund y ella pide por la misericordia y implora al rey de que los cadengan en vez de él concluyó, no por la misericordia pero la esposa de sus hermanos es una hermosa y desesperada cadenado a un árbol en la floresta, esa noche una ropa de ropa viene y devuelve a uno de los hermanos de Sigmund hermanos de Sigmund ella vuelve, ravenosa, noche tras noche hasta que solo Sigmund se quede el siguiente día, la hermana de Sigmund envía una hermana con amigas para secar a la cara de Sigmund ¿Pero a qué fin? bueno, esa noche cuando el ropa aparece de nuevo nunca sabrás de lo que sucede no me lo creo y se queda ahí, ¿en serio? joder estaba súper interesante la maldita historia, cojones en plan una loba vuelve cada noche a merriente y se los va comiendo uno a uno en la última noche parece ser que Sigmund Sigmund, Sigmund, no sé cómo se llama le pide a un sirviente que le unte la cara de miel y se queda en que cuando la loba vuelve a por el último hombre en pie ¿no adivinas? o sea, ¿no adivinarás lo que ha pasado? ¿cómo que no? ostias, aquí se viene pelea, guapa, eh el siguiente y adivin госпodzo le perdonó el sord el cerdo delient dejó d-d eee donc No lo veo, tío. Que esta como un cimbrero, Selva, es lo que ocurre. Su nombre es Gramr. Fue construido por el dios de todos los nortes, Odin, y donado a Sigmund, un gran guerrero. Necesito esta cimbra, es importante. ¿Puedes ayudarme? Como voy a ver consigo mismo cada vez con nosotros, eh. No puedo pillar, la verdad. Es que en principio está rota, ¿vale? Esa espada está rota, como os he estado viendo por aquí. Tenemos que hacer unos trabajos para encontrar los pedazos. Vale, son uno, dos y tres que hemos visto, ¿verdad? Sí va a tener.